Mi preocupación es siempre que América del Sur no tiene tanta presencia afuera de lo que es América del Sur. Y con todas las nuevas iniciativas que veíamos de la enseñanza de inglés a partir del año 2000, siempre tenía la idea de por qué no hacer algo que muestre al mundo qué es lo que está pasando en América del Sur. Entonces, hablé con mis dos colegas, que son los coeditores del libro, Gabriel Díaz Maggioli y Luciana de Oliveira, y presentamos el proyecto Multilingual Matters, que es una editorial en Inglaterra que hace trabajos excelentes, sobre todo lo que es política lingüística a través del mundo, y quisimos que los autores de los capítulos fueran gente locales. O sea, no queríamos una visión de América del Sur que viniera del norte o de Europa, queríamos que los locales escribieran sobre las nuevas iniciativas en las que estaban trabajando. Así que esa es un poquitito la idea del libro, cómo se inició la idea del libro. Y en esta estructuración hay un capítulo específico que se trabajó con la Universidad de Río Cuarto. Sí, así es. Hay un capítulo que presenta un trabajo excepcional, porque tienen más de 1.500 alumnos en escuelas secundarias, que están aprendiendo inglés, 40 escuelas de Río Cuarto, y es un capítulo que está escrito por Marienes Balsechi, Cecilia Barbeito y Matilde Olivero. Olivero, perdón. Y un poco, un poco no, mucho, se enfoca sobre los beliefs, lo que piensan los alumnos en escuelas secundarias sobre la enseñanza de inglés en Río Cuarto. Y es un trabajo excepcional. Como te decía, 1.500 alumnos hacer un estudio tan grande es muy difícil en cualquier parte del mundo. Así que sí, sí. Y en este análisis de la enseñanza del inglés en Sudamérica, ¿qué otras cuestiones aparecen? ¿Cuáles son las tendencias o los desafíos que se presentan? Lo interesante del libro es que, si vos te pones a pensar un poquitito lo que pasaba en políticas lingüísticas en los años 90, era un poco mirar qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos o en Europa. Y lo que se hacía era importar políticas. Lo que está pasando ahora con las nuevas iniciativas es que son mucho más localistas. Entonces, como hizo la gente de la Universidad de Río Cuarto, ¿qué es lo que está pasando acá y qué es lo que podemos hacer acá en forma local para mejorar la enseñanza de inglés? O sea, se toman políticas del exterior, pero están totalmente adaptadas a lo que pasa en el lugar donde se está enseñando.